¿Qué son las afectaciones de salud que pueden ocasionar estas antenas 4G? Más de 11.000 estudios durante estos años han sido recogidos por la Organización Mundial de la Salud y pues demuestran que las radiaciones no ionizantes, producto de las antenas móviles celulares, no tienen ninguna afectación a la salud humana. Nosotros como Estado y como Ministerio pues acatamos la norma, estamos absolutamente comprometidos con los estudios científicos y acatar además con los entes de referencia el ente que prima por naturaleza a nivel mundial como autoridad máxima en materia de salud es la Organización Mundial de la Salud. Hace cerca de un año y hoy lo presentamos en un video, no sé si ustedes lo vieron, la representante de la Organización Mundial de la Salud, quien se ocupa precisamente de estos temas, de la división de... No existe ninguna evidencia en los últimos 20 años de estudios que tenga alguna afectación en la salud humana. ¿Cómo conseguir el... ¿Presenta los gritos de la comunidad que sea armonita porque la pelotita le queda a la alcaldía? Absolutamente, primero respetable. Yo soy madre, yo digamos que no todos los que vivimos en una comunidad tenemos que saber de eso, inclusive yo ni siquiera soy ingeniero, soy periodista y entiendo que la falta de información puede generar de manera respetuosa. Hay que respetar los temores y los miedos de las personas, pero hay un deber de los funcionarios públicos y es decir la verdad, repetirla y generar estos escenarios para mostrar la verdad. Ahí ustedes pueden hacer un trabajo muy importante en los medios de comunicación en divulgar los estudios científicos, en divulgar los resultados científicos. La mejor manera de concluir es a través de la ciencia.